Hola amigos de Youtube, bienvenidos a NotiBlogs la serie donde presentamos las noticias que pasaron a lo largo de toda esta semana en Roblox. A continuación los titulares Robloxianos. Roblox añadió una nueva mochila. El código de la bufanda de los seguidores de la Liverpool fue modificado. El Youtuber Raconidas, hace colaboración con Vitroner, y Noani. Y añaden más emotes a Roblox, comenzamos con las noticias. Pasamos con la primera noticia, Roblox añadió una nueva mochila a Tauz, ya subimos un video donde les enseñamos la mochila, vayan a ver el video. Aquí está el video XD. En pantalla están viendo el código de la mochila, por si no la tienen, vayan a la página de promocodes de Roblox, y escriban el código. Siguiente noticia, y es que el código de la bufanda de los seguidores de la Liverpool, fue modificado, el nuevo código de la bufanda está aquí en pantalla. Estamos en nuestra cuenta para pruebas, espero que aún funcione el código. Si escriben el otro código, nos dará error XD. El código de la mochila, continúa activo, así que vayan a conseguirlo. Aquí están los dos ítems, pasamos con la siguiente noticia. Siguiente noticia, el youtuber Raconidas, hace una colaboración con Vitroner y Noangi. Estamos en el canal de Raconidas, quien estaba transmitiendo en directo, junto con los dos youtubers Star. Estamos en el canal de Vitroner y Noangi, ellos también estaban en directo, junto con el Roblox Video Star, Raconidas. Vale, ya estamos aquí, cracks. Antes hemos tenido un incidente y se ha... ¿Has visto el vídeo de los robots, del sorteo de robots? Hombre, claro que lo han visto. Ya sabéis que si tenéis, nos tenéis que dejar un comentario en los tres vídeos, en el canal de Raconidas, en el canal de Noangi Roblox, y en este canal, Vitroner y Noangi. Si lo hacéis y aparte de eso, os suscribís con la campanita activada, podréis participar. Última noticia, Roblox añade más emotes a Roblox. A continuación les mostraremos. Los nuevos emotes son, el... Lamentablemente estos emoticonos valen Roblox, pocos de estos emotes son gratis. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado, hasta aquí las noticias que pasaron en esta semana, adiós xdxdxdd. Y si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar.